Yo no quiero lujo que vaya al río, lo único que quieras es que canten pasiones, que sea una fiesta, la gente lo pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, yo quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quieras es hallar en mi gloria, una serenata por la madrugada. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tromba. Lo único que pido es tu amor, es perdida. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, yo no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es hallar en mi gloria, una serenata por la madrugada.